y cargó la cámara vamos a cerrar la tarjeta la tarjeta de la tarjeta la tarjeta la tarjeta lucha que tu saludo a tu saludo a tu equipo en el canal no, 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 no no, no, no no, no, no 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 ¡Gracias! 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 Gua aquí todo estábamos en el Jopli Gua, 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 gua Gua, 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 gua Eeyy, sexy lady Gua, 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 gua Eeyy, sexy lady Gua, 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 gua Abusadora, mata hombre No me dejes, ay no me dejes tanto bobo a tu mujer Ay mami, pero mami, pero no te quillille Dime, te va desde que te quille ahora Pero mami, pero no te quillille Dime, te va desde que te quille ahora Dime, te quille ahora Mi tipo quieres guardarte la gente, dejo que quieras joderte Ellos no te quieren, te metas un maludiente Tengo algo muy presente, que lo sepa el presidente Vámonos pa la casa, mámame adelante la agenda Dime que va a ser que te quito